Este es otro paradigma, ¿no? ¿Debo iniciar antibiótico a todo paciente que viene con neumonía? ¿Sí o no? Esto es epidemiología. De China, España, Estados Unidos, Corea del Sur, India y general, ¿no? Hasta 3.000 pacientes. Y que detectan virus también, ¿no? Virus respiratorios que existen. Y por lo menos hasta en una serie, en Estados Unidos, hasta 30% puede encontrarse virus. Y hasta 40% en otra serie, ¿no? Entonces no solamente son bacterias. Pero efectivamente puede haber infecciones combinadas. Esto es en Chile. Acá ya ven, ¿no? Diferencia entre gérmenes, neumonía que tiene la comunidad y virus. Acá es hasta 42% pueden ser bacterias. Pero hasta 40% pueden ser virus. Pero también hay el tema de mezcla, ¿no? De combinaciones. Virus más bacterias, ¿no? Y el virus más frecuente, al menos en Chile, es el virus incitear respiratorio. Acá inclusive ya el coronavirus, pero menos cantidad en el 2013, pero es el COVID-1, ¿no? Justo fue la epidemia, pero fue localizada, ¿no? Del COVID-1 en el 2012, ¿no? Influenza un poco más frecuente, ¿no? Y nuevamente acá el tema de los gérmenes, ¿no? Neumococo, de lejos, ¿no? 20% más frecuente. De ahí sigue micoplasma. De ahí sigue clamidia. Legionella y más alejado de hemófilus. Estafaurios. Pueden ser varios gérmenes. Inclusive varias bacterias también, ¿no? Acá hay también un multibacteriano, ¿no? Una bacteria más otra bacteria. Pero, ¿cómo podemos saber esto con cultivos? No hay otra forma. No hay otra forma. Pero si nosotros no tomamos cultivos, no vamos a tener esta información. Y esto es de Corea, también, ¿no? 22% virus, 60% bacterias. Esto es de adquirir en el hospital, ¿no? Ya no es adquirir en la comunidad. Entonces, adquirir en el hospital también puede ser virus. Hasta 6%, no, hasta 22% si sumamos todo, ¿no? Y la primera, si citas respiratoria también. Y de las bacterias, al menos en esta serie, era Staphylococcus, Acinetobacter también, Pseudomonas. Pues el germen más frecuente no es Pseudomonas, ¿no? Es Acinetobacter o Stav. Y en la serie de Loaiza era Acinetobacter, Pseudomonas y después Klebsiella, ¿no? ¿Y cuál es el impacto, no? De diferenciar si una infección es por virus o es por bacterias. Esto es un estudio en pacientes con neumonía que salieron positivos para infección viral, negativos para infección viral y positivos para infección viral. Definitivamente, a todos casi le van a dar antibióticos. No hay diferencia. Porque yo no puedo diferenciar, nuevamente, si el paciente no tiene bacteria y puede ir mal. Pero lo que sí me puede diferenciar si yo le tomo un PCR es que yo disminuya el tiempo de uso de antibióticos. Si salió virus positivo, el promedio es tres días versus si salió negativo, cuatro días. Y eso puede tener relevancias en costos, pero también resistencia antibiótica. ¿Y cómo puedo diferenciar si es un virus o no? En este mismo estudio, me mostraban esta columna nueva, virus negativo y esta columna virus positivo. La eucocitosis, en primer lugar, era más frecuente en pacientes que no tenían infección viral. 63% versus infección viral. Pero también había pacientes con infección viral que tenían eucocitosis. Pero lo que valía era el promedio, ¿no? El número. En pacientes sin virus, infección viral, 12.000. Y en pacientes con infección viral, menos de 10.000, ¿no? Y había otras características, miren, ¿no? La placa era similar, ¿no? Infiltrado unilateral, 50%. Infiltrado unilateral, 30%. Intersticial, 8 o 6%. No había diferencias. La placa no diferencia si es bacteria o es virus. Eso hay que tener en cuenta. Y estos son factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo para tener infección de inmunidad viral. Infección por cualquier virus es más protectora, obviamente, tener la vacuna de influenza, ¿no? Porque se definitivamente protege. No hay discusión ahí, ¿no? No solo protege, perdón, contra infección de influenza, sino también contra infección de otro virus, también. ¿Y de qué manera diferencia entre otros estudios, no? Que se hizo en la pandemia del H1N1. Entonces, acá era infección bacteriana, acá era infección viral solamente. El H1N1 era similar y la diferencia, miren, uno era el PCR, estaba más alto en infección bacteriana, pero lo que era mucho más diferente era, los dos eran estadísticamente significativos, pero lo que era mucho más evidente era la procalcitonina. La procalcitonina, 0.5 en infección viral sola versus infección bacterial. Entonces, la procalcitonina sí nos puede decir si una infección puede ser viral o bacteriana. Este es un otro estudio, también en la misma pandemia de la influenza del H1N1. Lo mismo, acá había solo virus de influenza y acá había neumococo, staph, regionela, hemófilos. La procalcitonina, igual, 0.6 y hasta 3 en infección bacteriana. La ococitosis también, 16.000 y 7.000 en infección viral. Entonces, sí se puede diferenciar con algunos exámenes. Pero esos son los exámenes, para diferenciar esto. Y esto es en cuanto a sensibilidad a especificidad. PCR más de 10 y procalcitonina más de 1.5. Si yo tengo los dos, es mucho más específico que si yo no los tengo. Pero la sensibilidad baja. Y es más específico, efectivamente, la procalcitonina que el PCR solo. Eso es por un poco de lógica también. Pero son los dos, digamos, estudios que podrían ayudarme a diferenciar uno de la otra, muy aparte de la lococitosis que es menos específica. Y esta es una revisión sistemática, es más o menos lo mismo. Pero lo que quiero acá que recalquen es que había diferencia de mortalidad. Sí guiaban el tema de usar procalcitonina para usar antibióticos. Y el tema de exposición a antibióticos. Si usábamos procalcitonina, podía ser dos días menos de antibióticos. Y miren, el promedio de uso de antibióticos es hasta ocho días y no se usaba. Entonces, mensajes para llevar a casa primero, definir neumonía. Es con síntomas, por favor. No es con placa solamente. Es con síntomas. Generalmente hay tos. Todos los pacientes con COVID vienen con tos. Y después aparece la fiebre y después aparece la dificultad respiratoria. Hay algunos escores de preditoria de neumonía. Ya cuando aparece el esputo, cuando aparece la taquina, cuando aparece la fiebre y el malestar general. Pero tener en cuenta nuevamente, sospecha de tuberculosis, que también da tos, también da fiebre, también da taquina, también da esputo. Si el paciente también da malestar cuando hay fiebre. Si el paciente ha tenido historia previa de tuberculosis. Si tiene una placa normal, yo le agregaría acá de secuela a TV. Si los locositos son normales. Si hay mejoría con quinolono, carbapenem. Y después de esa mejoría, yo le quito el antibiótico y empeora. Si no mejora, obviamente. Yo le doy amoxiclabulánico, le doy ceftraxona. Si el paciente no mejora, no voy a pensar que es un estafilocólogo, no voy a pensar en el Perú, que es una pseomona resistente. Le pido becas, además, ojo del cultivo, para gérmenes comunes y gram. En el Perú tienen que pedir becas. Y cultivo para becas. Ya vieron que la sensibilidad para becas es baja. Sea que use antibiótico o no use antibiótico, es baja. Más sensibilidad tiene cultivo. Pero obviamente demora un tiempo. Pero al menos cuando llegue ese tiempo, puede darle chance al paciente de recibir la terapia que debe recibir. Aunque yo debería iniciarle tratamiento antiteve. Es como que yo espere. Ah, no. El paciente viene con neumonía. No, pero falta que me lleve el cultivo para neumococos. Me quedo con brazos cruzados y no hago nada. No debería ocurrir eso. Si yo tengo mucha sospecha de tuberculosis, yo debo iniciar tratamiento empírico también. Hay lo que se llama tuberculosis beca-negativo. Y si el paciente mejora con arlefampicina y zoniacida, ¿eso era pseudomona? No. O bueno, arlefantamutol y piracinamida. ¿Eso era una insuficiencia cardíaca? ¿Eso era un hemococo? No, pues no. ¿Eso era una tuberculosis? Y después me va a venir el cultivo para beca, probablemente positivo, y ahí ya me dice la sensibilidad. Y yo, si es sensible a esquema 1, continúo. Pero ya le salvé la vida a ese paciente. Al igual que acá, ¿no? Si yo tengo un paciente, y las guías son claras, sospecha de neumonía y de inicio antibiótico, sea viral o sea solo bacteriano o sea asociado a viral. ¿Por qué? Porque si no pierdo tiempo, el paciente se puede morir. Tuveculosis no debería ser diferente. Yo les digo, ojo, nuevamente, a todos los pacientes con síntomas anapertólices que iniciales en DITB. No, eso no estoy diciendo. No, sino con estas características. Y con una placa normal, ¿no? Una neumonía por neumococo no va a tener una caverna en el lápiz izquierdo, como vieron la necropsia de, bueno, leyeron la necropsia de ese paciente que falleció. Aún así con el cultivo positivo, ¿no? Y estos pacientes generalmente son inmunosuprimidos muchas veces, ¿no? En el caso que vieron era mayor, casi de 60 años. No sabemos si tenía otra comorbilidad en esa época. O sea, quizá no se sabía tanto lo de la diabetes, manejo de hipertensión, etcétera, ¿no? La radiografía de tórax tiene bajo rendimiento. El diagnóstico de tuberculosis es síntomas y signos. Y la neumonía puede ser viral también. Hasta 22% de adquirida en el hospital y hasta 40% de adquirida en la comunidad pueden usar procalcitonina y eso nos permite ahorro en antibióticos e inclusive disminuir la mortalidad. Generalmente no hay lococitosis, puede prevenirse con influencia y manejo ambulatorio de neumonía en la comunidad, sin comorbilidad, sin concomorbilidad. Acá le he quitado el acitro por el hecho de la resistencia. Pueden usarlo combinado acá, ¿no? Doxi o acitro, pero no como monoterapia. Y en hospitalizado sí, pues, ¿no? Antiraxona con acitrodoxi, pero nuevamente tengamos cultivos para ello poder hacer el desescalamiento. Y no me voy a adquirir en el hospital, que no se adquirir en la asociada ventilador, debo diferenciar esto. Si es alto riesgo para pseudomonos, no está. Estadía prolongada, uso previo de antibióticos, difusión de órganos. Y ver también la resistencia de antibióticos, ¿no? Y eso nuevamente recalco cultivos. No hay otra forma. Si es bajo riesgo, puede ser acinetobacta, el mismo nomococo puede ser, o clepsiela, y por eso me sirve ese estrazón o secotaxino. Y si es de alto riesgo, sí, pues, no queda otra, ¿no? Cobertura para pseudomonas o carvapeneo con o sin vancomicina.